A la colina, güey ¿En qué? ¿Dónde está Nets? En las Nets, pues no sé, ahí te marca, güey Yo creo que es arriba, güey, de nuestro lado, ¿no? Yo no sé, pero yo tengo dos A ver, voy a ver si está arriba de nuestro lado Sí, sí está arriba de nuestro lado ¿Qué es eso, güey? No sé, güey, es un pinche juego hecho en el 2008, güey, también no pases mucho ¿Qué es el momento mío? ¿Ya te puedes salir, no? ¿Ahora sí? No mames, pendejo, parame Pendejo Ah, me parece pendejo, güey Mira, ven, pero ven, te lo doy, güey, te lo doy lejos Ya, ya, es igual, es igual Es que ya vienen, es que ya vienen Me hace un OP, güey ¿Ven y ayuda? No Ay, Dios, gracias, güey Oh, el heal aquí sí se acaba, el heal aquí sí se acaba Sí, sí, sí Yo me hace el de Exo, ya estoy en medio ¿Qué digan? Es aquí, es aquí atrás Ahí sale Excelente ¿Es el incinerador? Sí, es ese aquí atrás En el opuesto, ¿no? En el oposite Ok, ya vi Este hombre camina como si estuviéramos en year 5, güey Ya Acabo de ser caminado, güey, como si estuviéramos en year 5 Oh, no mames No Me hiciste mierda, güey Ah, la verga, el te hizo mierda, güey También el te hizo mierda, eh Güey, me quedé trabado, güey Fuck Morí, morí 1 6 5 4 3 2 1 Ya lo tiré ahí, lo tiré ahí, lo tiré ahí A la verga, qué brico, güey ¿Le tiraste una? 2 2 2 2 2 2 Le pegó a la pared No mames, no cayó, ¿sí viste todo lo que le di? Esos pendejos creo que no se han dado cuenta que se pueden salir del heal Ay, 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 ya seguiré conmigo Se quedó uno adentro, güey El enlace está... El enlace... El enlace... Si está en el heal, güey Ya, el pendejo, oye, ya caí, ya caí, ya caí Ya, creo que ya saben, güey Creo que ya saben No, fue el que se queda adentro del tiro Oh! Es tomada! ¿Se viste lo que les hice? Sí, güey, van a llorar, van a llorar Lo bueno es que somos los virgos de nosotros, güey Allá, pendejo A la verga, se dice cagada Ya puso nada, vete a la verga el nulz, güey Sí, ya deja de mamás, güey Digo que tengan el heal, dáselo, dáselo Se gana el heal, se gana el heal Lo matas, güey No, mami, me salió uno aquí, mole No se puede marcar Víndame conmigo abajo Oh, güey, le dejé one shot, creo Creo que le dejé one mole No, obviamente ya se hileó, ¿no? Claramente, güey 59 me dieron y se le había dejado a tocar Let's get Pues da mejor ese modo, ¿no? El chile Sí, 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 el chile En la mierda no se va a ir a cap, eh No, no, su mamá estaba en la mierda Le salí sin armas, güey ¿Cómo corre el heal, güey? No, mami, ¿te mato? ¿Te mato? ¿Te mato? Ah, no, ya, ya, ya puede Ya puede Mírate, güey Viene a arrebatarme, viene a arrebatarme, viene a arrebatarme Ah, güey, güey Nooo, me dieron 14, güey Güey, me dio, me dio un one shot down, güey Y yo le di reaction, ¿sí viste? Le di, según yo, para tirarlo Oh, shit Oh, shit Me hace no pay, güey Me hace no pay, güey Muerto Jajaja Está muerto No, se me hace no pay, ese pendejo Ah, yo tengo heal otra vez Tengo a uno Otro, ¿sí es tú? No, lo tengo yo Vuelve a tu agujero Se ve Lo queda, ¿no? Hagámoslo No, mami, si están acá, güey No, mami, si están acá, güey Bien Me hace one shot down, mole Mole, moludo No, me hace dos Una larva, menos dejó Me mato, güey ¿Puedo parar o no? ¡Buenche! ¡El Drone, el Drone! ¡Me pares! ¡Hacámoslo! No, güey, ¿dónde deberías estar, güey? ¡A la verga! Y le diste un putazote tú, güey La buena que estuviste conmigo, güey Le diste un putazote, güey Yo vi eso Un platanazo, güey Ve, pega el tuyo Tú le puedes pegar el mío ¡Vamos a puchar el mío! ¡Pega el mío! ¡Pega el mío! ¡Muy tu cedo! ¡97! ¡97 me dieron! Nooo, me dieron 97, güey No se murió, güey Me salieron 97 en 4 golpes, güey Van a ser granadas, yo creo, del otro lado derecho, eh Vámonos, vamos No, según yo es aquí, ¿no? O no, sí es cierto, tiene razón Vámonos Ya corrió, ya corrió Oye, oye, oye El otro viene por mí, lo voy a machar yo Ya maté uno yo Creo El otro, el de adentro está en la mierda Güey, lo acabo de hacer mierda No me deja moverme, güey No me deja moverme, güey Qué pedo Ahí sí, puede ser pendejo Ahí me va a cambiar Salieron de aquí, buenos los pendejos ¡Uma, fuera! ¡Mira! ¡Mira para atrás! ¡Ahí no, de la izquierda! ¡De la izquierda, güey! ¡Me mole! A la verga, sí le hice un platanazo, ¿no? Güey, no mames, sí le pegué, güey ¡No pueden, güey! No entiendo, güey Según yo le había dado, güey Le pegué un bergazo, güey Ey, siempre tienen buen spawn estos, güey Si nosotros no, güey ¿Qué pedo? Es que no sé, güey, está muy culero El juego quiere que pegamos, ¿no? Y eso que tú estabas ahí, güey Y eso que tú estabas ahí, güey Y esa no es que está arriba también, güey La mató todavía el este ¡Hacele 3-10, mira! ¡Me perdieron! Le di un bergazo, le di un bergazo, le di un bergazo, güey 100% Bueno, sí, 73 me dieron, güey Ahora Digo que no me hubiera dado a Rispon, güey Es un pendejo ¡Oh, la verga! ¡No, lo hiciste mierda! ¡Ya, güey! ¡Ciérralo! ¡Kpea, kpea, kpea! ¿Por qué vamos a perder? Ah, no, son 240 Oye, ¿cómo que va? ¿Te matas a este güey? Ya, morí ¡Ah, no, no! ¡Te va, te va! ¡Te va, es muy tocado! ¡Te fue, te fue tocado! ¡Lo tiraste! ¡Oh, sí! ¡Tengo el otro! ¡Tengo el otro! ¡Vete, vete, vete! ¿Lo matas, no? ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Te lo das, güey! ¡No, eso es todo! ¡Vete, vete, vete! ¡Que p*** de eso soy face! ¡Hah! ¡Señor ese mierda, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Ya ca... Ya te, vendejo! ¡Kwe, gué, una puta ranker de Ayer! ¡El artes de ser bueno en Uruguay, bro! ¡Kalaldis, güey! ¡Le quitas hua lo mismo si no ha nada, güey! ¡¿Qué dir! ¿Eh? ¡Muele! ¡Kalaldis, le quitas hua lo mismo si es, güey! ¡Ve! ¡O no! Ya, chile, ¿cómo va, güey? 8 kills de mi carnal, güey. ¡Adelante! Ahora es en medio, güey. ¡Uno muero! ¡Comete esa! ¡Para mí está muerto! ¡Pero! ¿Cómo llega si le haces un OP? ¡Chinga tu madre! ¡Me estoy bloqueando acá, güey! ¡No me mato, güey! ¡Al chile, ya hay que ganar! ¡Para jugar otro, güey! ¡Me unió bloque ahí! ¡No, no mames! ¡No me vas a matar, no me vas a matar! ¡Ya pa' ahí no se lo vea, güey! ¡No me vas a matar! ¡No me va, eh! ¡No me va, me está! ¡No sé quién gila el perro! ¡No me fes esa! ¡Vuelve aquí! ¡Tengo un poco más para aquí! ¡Puede, pendejo! ¡Muerto! ¡Ahhh! ¿Tú sabes algo? Juegando No habéis un saquito, ¿sabes? ¡Vuelve aquí! Tengo un poco más para ti Montanos, vale, güey ¡Montanos, yo! ¡Me tiro, güey! ¿Qué pasa, no? Voy a ir a cazar a este perro, güey ¡Va para allá el pendejo, güey! ¡Ah, no! ¡Es granada! ¡Pero de allá, pendejo! ¡No nuestros! ¿Son de ellos? Ah, pensí que eran nuestros, güey Ya morí... ¡No! Me dieron 96, mole, por él Güey, ya no sé, güey. Yo ya me quiero pagar las cosas ¡Acámoslo! ¡No me salto, güey! ¡Ahora es mí! Como la de los de tier 5, güey No, no lo jugué, tuvo... Defolks ¡Excelente! A ver, esta madre es un asalto, güey. ¿Qué seguirías esta pendejada? Güey, jugué un día, güey. Ya cállate, güey. Una puta ranked, güey. Es que antes sí lo jugaba, güey. O sea, tipo, hace como dos años. Fuera, mami, sí lo jugaba. Porque jugaba picks con... El TJ y el Power, esos pendejos. Es que también son muy malos, güey. O sea, ve lo que les hago. No, es que... Sí, güey. Realmente es que son malos, güey. Pues... No, es que yo soy una puta verga, güey. Ahorita llega el Power y se me hace mierda, güey. Pero mira este, güey. Está bien perdido en la vida, güey. Ve, güey. Y el otro también. ¡Un buen camino! ¿Dónde está, güey? ¿Qué ando, pendejo, que la está? ¡Aquí está el pendejada! ¡Es que velo, güey! ¡Es que velo, güey! ¡Es que velo también! ¡No, pendejada! 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 ¿Quieres que te haga mierda o que? Saga el de pendeja Hey compa los peces Me las llevaré Ve, ve lo que le voy a hacer Ve we Osea tambien si es muy malo wey pues no se puede hacer nada wey Ah yo tambien le quiero hacer un reaccion Yo tambien le quiero hacer un reaccion hacia atras wey Este wey El Demise tu Diffus o el No el Solurs tambien Mataste a los dos? Nah ya ves Ya si tu sacas una doble Es que siento que esta muy robada no? Yo con el Slissable y tu con el Con el Nulls A ver si quieren doble Si quieren doble me cuajo Ejecucion no? El doble No mames Me quieren matar al pendejo Estan muy malos wey Ya se prendieron wey eh Ya se prendieron wey eh El Piggy El Piggy El Piggy eh? El Piggy eh? El Piggy eh? No, no, no lo jugué tu defaults, no estaba en mi casa wey, todo este fin de semana, eh, todo este fin de semana, eh, no se de la mierda, eh, no lo siento laguado o si, no, 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 ¿tú si? No, ahí sacaron a Viki Zoom pero no entiendo, a la verga, neta y como quedaron wey, si fue, les ganaron feo o el normal, si veo que lo gano el ese Justin, no, lo que ese wey no ha dejado de jugar a YS Ultimate desde que murió wey, 2016 YS 6 Uy, quién lo tiene que pagar, eh, eh Yo me aburri, eh, veo que Yuris 3 se pone más inteligente, ¿no? No, pues... Y Yuris es como que disparan más esos cabrones UMA fuera Tiene el Ultimate, eso es No, sé, yo no lo tengo, yo lo borré Ah... Oye, ya están disparando, güey. Verga, güey. Ya se prendieron, ¿no? Sí, güey. Ese pendejo te está apuntando aquí desde la espina, güey. Me espera la bala, güey. Sí, güey, me acabo de jugar como si fuera yo ir 5, güey. Sí, güey. Güey. ¿Mi bala? ¿Mi bala? Sí. ¡Tengo a uno! Güey, no, me tiraste a mí, güey. Está one shot. Me tiraste tú a mí, ¿no? Sí. Oh, la verga, güey. Te hizo cagada, güey. Sí lo vi, güey. Pues tal vez en ejecución se pone más interesante, ¿no? Pero cambiamos los equipos, güey. Me mata los pidejo. ¡Tengo a uno! Ya. Están sacionando a ser el fin ¡Me vieron! Que va a ganar Güey, me llevaron para atrás, güey No importa, no importa La verga Oh, oh, oh Yo le vi a mover los ojos Este güey va a bloquear, güey, velo Te acabo de hacer me echen hacia atrás, güey Mi compa es de los reeks, me echen hacia atrás, güey Ayúdame, pendejo De apenas voy, güey, salinaste, cabrón Chale Güey, cabrón, es buenísimo Ya te están haciendo mierda, eh Ah, la verga default, no mames Y cuál es el equipo, güey, del Alex? Esto es por el esfuerzo Este es un pendejo ¡Huma, fuera! Vengan para aquí, vengan para aquí Qué fácil, güey, de chal Estoy orgulloso de ser su presidente ¿Qué otro mapa? ¿Qué otro mapa, güey?